¡Hola! Bienvenidos a Cómo Salir del Clóset. Hoy finalmente vamos a hacer el Kiss Challenge. ¡Al fin la convencimos! No lo puedo creer. Es el video más pedido en la historia del canal, así que... Sí, bueno, acá estamos. ¿Ya? Tengo vergüenzas. ¿Tenés vergüenza? ¡Qué cararrota si me vivís besando en los vivos de Instagram! ¿Por qué estás mintiendo así? ¡Qué nerviosa! ¿Estoy nerviosa? ¿Qué te pone nerviosa? A ver, contame. No sé, tengo nervios. ¿Nervios de qué? ¿Nunca me besaste? ¿Vos tenés nervios de que yo te meta algo que sea... ...difícil? Eso. De que sea como que no me lo vaya a aguantar. Eso. Como la vez pasada hicimos el Kiss Challenge en vivo en Instagram y me puse Saborra. Y a ella la Saborra... También, ¿no? No, güey. ¿Sos los nervios? No. ¿Vivís? Sí, sí, vivo, vivo. Decía el Kiss Challenge en Instagram, así, una cosa fugaz, y le di Saborra. Y le di Arrecada. No saben lo que fue eso. Mostaza. La mostaza me hace... Me da mucho asco. Saborra es Marrecada. Sí, sí, me da mucho asco la mostaza. Entonces, ¿lo hacemos? Sí. ¿Eh? Sí. ¿Segura? Sí. ¿Arranco? ¿Arrancas vos? Dale, ¿me lo cierro? Yo te lo pongo ahí. Divina, mamá. Ah. ¿Estás? Sí. A ver. Está. ¿Ves? ¿Vas a poner el perfil? Cuidame, por favor. Se está divina. Bueno, vamos a empezar. Vamos a empezar. ¿Estás acá? ¿Ya te pusiste? No. ¿Ahora qué pasa una avioneta jet? Estamos cerca de Aeroparque. Bueno, primer... A ver si se ve. No se ve nada. Callate. ¿Vos te des uno de pato? Me sacás todo. Esto está muy rico, ¿eh? Dale. Esperá. Esto está muy rico. No sé, me lo voy a comer, mi amor. No seas gorda. Va, ¿eh? Dale. ¿Vas a vomitar? No, puedo. Creí que iba a ser dulce. Esperá que me lo comí ahora. Y sí, carcada. ¿Me vas a vomitar? No, no. Me mato. Queso rallado. ¡Sí! Bien, mi amor. Está muy rico esto. Yo me voy a dar todo el cachorrallado. A ver, ¿eh? Voy a darle. Bueno. Mmm. Mmm. Vos me hago unas pastas. Buah. Siguiente producto. ¿Estás lista? Sí. Tenía que hacer ruido. Qué pelotuda. ¿Estás listo? No. 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 dale qué es esa chupadita que me estás haciendo más o menos, búscalo, es difícil vaselina no otra oportunidad bueno, te juro que no tiene gusto es difícil, está de gusto pero está difícil aceite de coco? ¿segura? aceite de coco es parecido, no me acuerdo el nombre espera, espera ¿manteca de coco? no, aceite de coco, sí ¡ay, gané! no vale, che habías perdido la primera vez perdiste en realidad perdiste me quedó toda la boca llena de aceite bueno, quietita ¿ya te piola? sí, te piola me dan ganas de comer, desayuno qué rico que es ¿estás? ¿qué? me parece que ya venís con la lengua preparada me encanta ¿qué es? ¿qué es? ¿qué es? ¿qué es? es syrup muy bien ganaste muy bien mi amor mi amor es una porno ganaste, no puedo creer syrup, como no le voy a pegar sí ¿ah? el olor no, abuela ¿por vos oliendo o sal sabés? no, no te juro que no estoy oliendo ¿qué es? ¿qué es? dale el pimentón para celíacos es asqueroso porque el pimentón a mí me encanta pero el de celíaco horrible ¿cuántos gustos que hay? dos ¿va? ¡bro! este kiss challenge me va a engordar qué horrible va ¿y? ¡ay! ¿qué? ¡el miel! ¡ay! ¡son re fáciles! todo miel en la boca ¡qué rico! soy Winnie Pooh bueno adivinaste todo no vale está uno bueno va el último que te vas a adivinar también ¿no? va, espera para tenés que probar con la lengua con todo dale 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 ¿qué es? ¿qué te pasó? es tabasco me metí todo hasta el fondo ay si te estás beso de la muerte basta me encanta el tabasco carajo es tabasco dedicado a mis amigos mexicanos tengo todos los labios que están inclados y si mi amor ¿se alista mi amor? si 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 ay ¿ya empezó? me duele los labios del tabasco voy a arrancar pará Quiero aclarar a la gente tengo los labios insensibles por el tabasco entonces no siento mucho no tengo mucha sensibilidad ¿qué mierda el tabasco? me siento a Angelina Jolie los dos bueno se viene ahora el próximo arranca hay unos mezclas de olores tenés solo a tabasco, a miel, a todo es que la idea es que no te vuelan tenés pimentón todavía ¿pimentón? no mi amor ponete de vuelta no siento nada porque el tabasco me dejó insensible es bueno qué terrible pero eso fue tu qué terrible una mala decisión ponerlo al final va quieta pico dulce sí ganó el agua bla 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 para que no escuche bla 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 que no se apague el rec que no se apague el rec que no se apague el rec me aburro va y olor al alcohol dale de la naranja de ánive esto le falta naranja y es campari muy bien qué rico quiero un camparito después de esto dale ahora te hago oh my gosh bueno voy va espérame que me tocó me burro voy no acabo de ver no acabo de ver mi amor es medio amargo es como dulce y amargo como es dulce y amargo qué es mi amor edulcorante casi stevia sí qué asco mi amor no me des stevia bueno mi amor perdón horrible próximo la 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 next me arden los labios no te explico como me pica espera no mi amor no te espera espera aceituna si jajaja ole 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 dios mio me quedan dos adivinaste todos me lo vas a ganar ¿estás? si Me cogiste un pulpito de algo No tiene gusto a nada Ay dale ¿En serio? Es una fruta Sí ¿Es naranja? No, mandarina Bueno y por último Bueno pero es el primo Toma esto, agua porque quiero que el último lo tengas bien, bien fresquito ¿Te voy a limpiar los labios? Voy eh Me enflojaron los mocos por el tabasco ¿Está re...? Para, sí, voy ¿Qué estás haciendo? Te veo miedo Va Tengo miedo Dale No, no quiero ¿Qué estás haciendo? Al que reís mucho es peligroso ¿Qué? ¡No! Esperá, voy yo, voy yo Dale, pero vení ¿Por qué te reís tanto? ¿Es queso? No, perdiste ¿Qué es? Es comida de zorro ¿Por qué hiciste eso? ¡Cerdas! ¡Qué asco! ¿Por qué? Quiero vomitar Sos de lo peor Hijo, estamos comiendo tu comida Sos de lo peor Sos de lo peor De lo peor Hijo, estamos comiendo tu comida Le dice Bueno, entonces gané No, ¿qué ganaste? Sí, vos no hiciste dos No vale la comida de zorro ¿Por qué? ¿Por qué no está en juego la comida de zorro? ¡Ataque! Hola, hijo ¡Ataque! Si les gustó este video Denle like Suscríbanse a nuestro canal Suscríbanse No se olviden Suscríbanse Así cuando nosotros subimos un video Les llega su casilla de correo Que, como salir del closet Subió un nuevo video Exacto Los Instagram son Valentina God Arroba Sofielion Todos tenemos un closet del cual salir ¿No?